¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Hoy tenemos un vídeo realmente increíble, pero antes de comenzar con el vídeo, quiero comentaros algo que no tiene nada que ver con Dragon Ball, y es que, como ya sabéis, soy muy fan del fútbol. Me gusta el Real Madrid, es mi equipo preferido. Hoy se está liando en Twitter con el tema de Kylian Mbappé, de hecho han creado un hashtag que se llama hashtag FreeMbappé. Quiero que colaboréis en Twitter, vayáis a Twitter, pongáis FreeMbappé, tenéis mi Twitter abajo en la descripción, pero al parecer el Real Madrid ha hecho una propuesta para comprar al jugador, ¿no? La verdad es que estoy súper emocionado y no quería faltar a colaborar con mi granito de arena. Así que ya sabéis, FreeMbappé, os voy a dejar por aquí el hashtag para que podáis utilizarlo. Y ahora sí que sí, nosotros nos vamos con Dragon Ball Xenoverse 2, porque hay muchas cosas que comentar. Hoy os voy a enseñar un top que os va a gustar mucho, así que bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Dragon Ball Xenoverse 2 Bien gente, como ya sabéis, en este canal se han subido muchísimos mods, muchísimos, muchísimos, pero quiero comentaros cuál es mi top 5 de mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero ayudaros un poco, ¿no?, a seleccionar los mods que podrían hacer una experiencia de juego óptima. Yo os voy a dar mi top 5. Mi top 5 no son personajes ficticios como el Super Saiyan 5 y todo ese rollo, son complementos que pueden ayudar al juego de PC a tener una experiencia óptima, una mejor experiencia a la hora de completar el juego de Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, no vamos a encontrar mods en plan que nos cambien a Goku y salga el ultra instinto dominado, Blue Kaioken por 28, sino que van a ser mods que son sencillitos, que en la historia tienen un par de mejoras y que mejoran la experiencia del juego. Y añaden algunas habilidades realmente increíbles. Así que, ¿qué os parece si vamos directamente al juego y os enseño mi top 5? Empezando por el 5 y terminando al 1. Si os gusta, como ya sabéis, podéis darle al botón de like y activar la campanita porque estaré encantado de poder traeros más vídeos así, ¿vale? Dicho esto, vámonos al Xenoverse 2. Bien, gente, como ya sabéis, esta categoría... Se vienen muchas cosas en Dragon Ball Xenoverse 2 y muchas noticias y muchas cosas increíbles, pero ahora vamos a empezar con el top 5 mods, ¿no? Vamos a empezar por el número 5, y no por ello el menos importante. El número 5 lo he reservado para un personaje que si sale el Xenoverse 3, ya hablaremos más adelante, este personaje tendría que estar tal y como os comento. Y se trata de Trunks. Trunks, Xenotrunks, como ya sabéis, comparte historias. Si no habéis visto la serie, os lo voy a dejar en las tarjetas del vídeo, ¿vale? La lista de reproducción de Dragon Ball Heroes. Trunks es un personaje de este juego, el Xenotrunks de la historia, es un personaje del Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes es una serie de Dragon Ball en la cual Trunks lidera una patrulla del tiempo. Este personaje es nada más y nada menos que este que veis aquí, ¿no? En la versión original del juego, Trunks aparece con el pelo corto, con el pelo de cazuela, que yo digo que es este de aquí, ¿no? Yo creo que hay que llevar un paso más allá del personaje, y aquí tenemos esta versión de Trunks, Xeno, que a mí me parece realmente increíble, que es la que tendría que estar en el Dragon Ball Xenoverse 3 junto a muchas mejoras, ¿no? Este para mí es el top 5 mod que tenéis que tener para que la historia os salga. Xenotrunks y os salga esta versión, que es la versión que está bastante bien. Luego hay una, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Que es la de Dragon Ball Heroes también, que es un Trunks más avanzado, que combate, digamos, sería la línea temporal, si mal no recuerdo, de Dragon Ball Heroes la que acompaña al Trunks del otro universo, digásemos, del otro multiverso, ¿vale? Que está también bastante bien, que es similar a este Trunks, lógicamente, es como si se quitase la chaqueta. Como estáis viendo, es como si se quitase la chaqueta. Un personaje que realmente es bastante épico y bastante brutal. Este estaría en la posición número 5, estando en la última posición, Xenotrunks, tanto esta versión como esta que os he enseñado por aquí. Todos los mods los podéis encontrar en xenobersmods.com. Algunos links los voy a dejar en este vídeo y otros saldrán más adelante. Otros links los pondré más adelante, ¿vale? Con un pack que creo que voy a preparar. Este sería el personaje que ocuparía el top 5, en este top 5, de mejores mods de Dragon Ball Xenoverse 2, para mi gusto, ¿vale? Vosotros me podéis poner en la descripción, perdón, en los comentarios, lo que vosotros queráis, ¿no? Vamos a seleccionar este Trunks porque con este Trunks nos vamos a ir al top número 4. El top número 4, este link no lo vais a encontrar, porque es un pack que yo voy a hacer. Está en Xenoverse Mods, pero es un pack que yo voy a hacer para que descarguéis en un futuro examinando Stage. Es el mod de los mapas. Los mapas no pueden faltar. Tenemos el mapa del planeta Bampa, tenemos el mapa del gracial de Dragon Ball Super Broly, y luego, si abrimos, tenemos un montón de mapas más, ¿vale? Como el planeta de Virus, por ejemplo, como Conton City, como... Esto es de Super Dragon Ball Heroes, como Big Get the Star, como Conton City, el asedio de Freezer, como la nave de Freezer, el glaciar del Tenkaichi 3, la nave de Freezer Falla Temporal, la nave de Freezer Fondo Espacial... Tenemos un montón de cosas. Inside the Babidi, Inside Wook, el mundo de Korin... Tenemos un montón de cosas. El Masslet Power, el Monte Paozu... Tenemos un montón de mods que realmente, de mapas, son increíbles. Tenemos Toki Toki, de la máquina del Xenoverse 1 también, que realmente es brutal. Tenemos las ruinas de Toki Toki, el torneo de poder destruido, las ruinas de West City, tengo el mundo de control mental, y el mapa de Dragon Ball Heroes Big Magnition de Janemba, por ejemplo. Vamos a probarlo. Para mí, el Top 4 se lo lleva este pedazo de modpack de mapas, que como ya digo, subiré más adelante, porque son los mapas que yo utilizo. ¿Los podéis encontrar en Xenoverse Mods? Sí, ¿vale? Sí. Pero, 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 creo que el mod de mapas que yo os puedo poner sería mejor. Este sería el Top 4, ¿vale? Nos vamos al Top 3, no por ello el menos importante. Es un detalle que me parece increíble y que muchos de vosotros pedís que estaban en videojuegos anteriores de Dragon Ball, como el Tenkaichi 3, ¿vale? Y se trata de nada más y nada menos que esto. Mirad, yo ahora mismo estoy atacando a Goku, acabo de hacer un orificio en el suelo, ¿vale? Y este orificio ya no se borra del mapa. Esto me parece realmente increíble, que los objetos se destruyan y no aparezcan más en el mapa, me parece brutal. Como estáis viendo, ¿vale? Ahora mismo estoy pegando a Goku, voy a volver a lanzarle esta habilidad y a intentar hacer algo en el mapa, a destruir algo en el mapa, porque también es complicado destruir el mapa también. También lo tengo que decir, es complicado darle abajo y destruir el mapa, ¿vale? No sé si puedo cambiar de personaje, no, no puedo cambiar de personaje, no puedo invertirlo. Pero sí que en esta ocasión voy a seguir peleando con Goku, como estáis viendo, ¿vale? Me podría transformar en Super Saiyan del futuro, con Trunks del futuro, no pasa nada, ¿vale? Si seguimos avanzando, veis que el mapa se destruye y el mapa no se regenera. Esto es algo realmente increíble y lo he querido introducir en este top 3 por delante de los mapas, porque creo que ese detalle realmente es increíble. Pero ahora vamos a ir a un nivel superior, ¿vale? Vamos a ir a un nivel superior en la posición número 2, y no por ello lo más importante, ¿vale? Os voy a enseñar algo realmente increíble. Veis que tengo el fondo de color azul, no de la webcam, sino del juego, ¿no? Veis que las texturas de los personajes están cambiadas, tienen como más gráficos. En la posición número 2 he puesto el Project Revamp. El Project Revamp es un instalador que tú te instalas cuando compras el juego original y te instalas el mod, que tenéis un vídeo de cómo instalar mods, y lo que haces con el mod Revamp es mejorar los colores, las animaciones de los personajes y también las texturas, teniendo una textura más eficaz y más épica a la hora de completar el juego. Como estáis viendo, son pequeños detalles que si tú te quieres pasar el Xenoverse 2, compañero, lo puedes hacer sin ningún hack ni ninguna mejora especial, ¿vale? Este es el mod Revamp. Yo, por ejemplo, la mejor animación que he visto, ¿vale? Es la de Gogeta Super Saiyan Blue. Mirad cómo entra Gogeta al combate. Me parece realmente brutal. O sea, brutal no. Lo siguiente, voy a seleccionar a Goku, por ejemplo, ¿vale? El mod Revamp, una de las ventajas que tiene, es que aparte de cambiar el texturizado de los personajes, los menús, los colores y demás, una de las mejoras que tiene esto es que las animaciones de entrada de los personajes también cambian. Cambian muchas cosas y tienen muchos extras. No lo sé todos en general, pero como estáis viendo, vais a ver ahora la animación de Gogeta. Las texturas son mejores y eso que no tengo el juego al máximo, las texturas son mucho mejores. Mirad cómo entra Gogeta. Es que es brutal esto. Es brutal. Te puedes seleccionar cualquier personaje que quieras que te va a hacer una animación diferente. Por ejemplo, no sé lo que va a hacer Vegeta con control mental. De hecho, vamos a entrar en Inside Babidi, ¿vale? Dentro de Babidi, porque me parece algo realmente espectacular. Y luego iremos al top 1, ¿vale? Pero esto me parece increíble. No me digas que este mapa no funciona. Bro, no me digas que este mapa no funciona. No funciona este mapa. Vale, un momento. Ahora volvemos. Oh, sí que funciona. Sí que funciona, bro. ¿Ha pasado algo raro? ¿Ha pasado algo raro, bro? Pero sí que me ha funcionado. Vale, no hemos visto la animación. Vamos a verla en un momento. Voy a cambiar de mapa, básicamente para que no nos pase esto. Voy a cambiar de mapa. Voy a ponerme aquí en el archipiélago. Simplemente es para que veáis la animación de Vegeta monstruo, que realmente a mí me parece espectacular. Me parece brutal. La vais a ver ahora mismo. Vamos a ver. Vale, esta animación ha sido un poco tongo. Reconozco que ha sido un poco tongo. Vamos a buscar otra animación. Por favor. No, no quedemos mal. Un detalle muy importante es que Gohan aparece sin el brazo, por ejemplo. En este Project Revamp. Está bastante bien. No sé, vamos con el Super Saiyan Blue. Vegeta, no me decepciones con el Super Saiyan Blue, porque si me decepcionas ya, yo ya no sabría qué pensar, Vegeta. Yo ya no sabría qué pensar, ¿eh? De ti. O sea, Gogeta ha salido bien, pero Vegeta, de ti no sabría qué pensar. ¿Veis que los gráficos están cambiados, no? Los personajes tienen como, no sé, un brillo diferente. A mí me gusta, ¿vale? Este sería el top 2. Ahí está Vegeta. ¿Veis? Es completamente diferente. Me encanta. Y en la posición número 1, no por ello el menos importante, en la posición número 1 os voy a dejar algo realmente espectacular. Este mod lo conoce muchísima gente. Es el mod de New Transformations. Es un mod en el cual también trae personajes que se pueden transformar durante el combate. Incluso puedes hacer muchas transformaciones seguidas. Me explico. Muchos de vosotros queréis el Ultra Instinto para vuestro personaje y no está. Con este mod lo podéis conseguir. Simplemente tenéis que instalar el mod, iros a la tienda de habilidades y comprar por Zenith todas las transformaciones que vosotros queráis. Yo en esta ocasión, no sé si tengo alguna transformación nueva porque he comprado un montón. Tengo el Data Analysis, la transformación divina. No sé si por Zenith podría comprar algo, ¿vale? Por Zenith podría comprar algo, a lo mejor no. Aquí lo tenemos todo. Aquí tenemos las transformaciones, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el Ultra Instinto, ¿vale? Para humanos y para Saiyans. Yo debería de coger el Ultra Instinto para Saiyans. Y ojo, cuidado, porque también está muy bien, ¿no? Tenemos un montón de transformaciones. El Super Saiyan Blue con el Kaioken. Yo voy a utilizar el Ultra Instinto para que lo veáis, ¿vale? Este mod para mí es el top número uno. Indispensable si quieres hacer algo que sea realmente espectacular. Y vamos a probarlo, ¿no? Porque yo creo que puede ser algo realmente increíble, ¿no? El probar esto por aquí. Quería haceros el top 5, ¿vale? He vuelto ya con los vídeos, he vuelto al ritmo normal después de las vacaciones. Quería haceros el top 5 porque me parece interesante, ¿no? El New Transformations y el Project Rebamp lo vais a tener en la descripción. Así como si encuentro el mod de Trunks, porque ahora mismo no recuerdo dónde está el mod de Trunks. Pero vais a tener en la descripción. Y vais a poder descargar, por lo menos, como mínimo, esos dos, ¿vale? Y lo de las stages que se mantengan destruidas, también voy a intentar que lo podáis descargar. Para que así podáis disfrutar de, bueno, una mejor experiencia de Dragon Ball Xenoverse 2. Por así decirlo, estaría bastante bien. Estaría bastante bien. Así que, gente, ahora mismo os voy a enseñar el Ultra Instinto para nuestro personaje. Está claro que hay muchísimos mods realmente increíbles, pero a mí este top 5, para empezar el juego y empezarlo bien, me ha parecido realmente increíble. No sé si para el Ultra Instinto necesito tener la salud en peligro, ¿podría ser? Sí, podría ser. Simplemente nos transformamos en el Ultra Instinto. Ahí lo tenemos. Incluso, no sé si podríamos utilizar el Dominado. Sí, ahí lo tenéis. El Ultra Instinto Dominado, que sería realmente espectacular. Nos cambia el pelo y todo para nuestro personaje. Como estáis viendo, esta transformación es la que queréis muchos que salgan en un DLC de Dragon Ball. Y para mí, esto sin duda, es lo mejor que podéis tener en Dragon Ball versión de PC. Como siempre, podéis comprar el Dragon Ball a través de mi link de InstaGaming, que tenéis abajo en la descripción. Podéis darle al botón de like, activar la campanita. Si no, la habéis activado ya. Seguidme en Twitter, en Instagram y en Twitch. Sobre todo en Twitch, que hacemos directos. Hoy quería hacer un directo de Resident Evil 4 en Twitch, pero como va a estar el chiringuito con el tema de Mbappé, no sé si me va a dar tiempo. Así que, Sayans, un buen like ayudaría muchísimo al canal, me ayudaría a mí muchísimo. Y seguirme en las redes también me ayudaría a crecer y a conseguir el verificado. Así que muchas gracias por estar aquí. Quiero que me digáis en los comentarios vuestro Top 5. Intentaré dejaros los links si no me olvido. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!